Valenzuela, Valenzuela, ritmo de hoy pausa, ritmo de despertar Valenzuela, Valenzuela, disfrutarás, te divertirás, te santurarás y compartirás Ritmo, qué bueno está, y para ti, para como aquí, mamá Valenzuela, Valenzuela, con el mismo ritmo de hoy, acá está el ritmo Buenos días, Ciudad Bolívar, una vez más, pasamos la prueba Y bienvenidos a ritmo de hoy por 88.5, Rítmica FM Desde ya el señor Robinson Zambrano en la dirección de la estación Igualmente el señor Carlos Polo en la producción de la estación En la producción general de este espacio, Neis González En la producción musical de Ritmo de Hoy, el señor Baby Face Ritmo de Hoy es una presentación de Clínica Dental Fe detrás del Estadio Neres Altos del Centro Comercial Canaima y esta Clínica Dental Fe Con 24 horas de emergencia para usted También a nombre de Duoban, piensa en fiesta, piensa en Duoban El señor Albert Sotillo me acompaña al lado de este servidor Jesús Valenzuela El 7540 PNI Y no podemos comenzar la mañana sin antes darle las gracias a Dios por este día tan especial Las gracias a Dios porque usted está allí detrás del radio receptor escuchando 88.5 Rítmica FM y Ritmo de Hoy Te damos gracias señor por este día tan especial que nos regalas Gracias por cada uno de los oyentes de Ritmo de Hoy Por sus familias y por las peticiones que tengan en su corazón Para que sean de tu voluntad señor Sean bajo tu voluntad y bajo el nombre poderoso de tu hijo amado Jesucristo También te pedimos por los enfermos de las clínicas, los hospitales Para que les des la salud definitiva hasta sus vidas Definitiva También te pedimos por los niños de la calle Por aquellos que no tienen que comer ni donde dormir Para que les proveas todo lo que necesitan Porque sabemos que buscando de ti siempre vamos a tener todo lo que necesitamos Te pedimos por los gobernantes, estudiantes, profesionales en general Para que les des la sabiduría necesaria para llevar a nuestro país adelante Te pedimos por todos los artistas de Venezuela, Latinoamérica y el mundo entero Para que seas tú señor teniendo misericordia de todos nosotros Y pues siempre tengamos la creatividad máxima y la creatividad en ti, en tu bendición Para siempre hacer las cosas bien No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Es el mensaje como todas las mañanas Les recuerdo el 0414 899 1616 0414 899 1616 Para que te comuniques con nosotros vía mensajería 0414 899 1616 El 0285 Si estás fuera del país nos escucha a través de www.ritmicfm.com 0285 651 8857 Estamos al aire desde ya a través de Ustream Y para YouTube Para Latinoamérica, Venezuela y el mundo entero Ubícame en Twitter como arroba duobandy en el Facebook Colocando Jesús Valenzuela Este es mi ritmo Que ahora forma parte de ti Y comienza Así ¡Ritmo!